Banda, antes de empezar, quiero decirles que si les gusta mi contenido, a mi me sería un gran apoyo que dejen su manita arriba y se suscriban al canal Aunque también sería de muchísima ayuda si me comparten con un amigo para que podamos llegar a más gente Ya no los molesto más y dentro video Gracias por ver el 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 video